bienvenido al canal del nota siéntate acoplate y ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo hablando del new york pro el resumen de lo que ha pasado ayer sobre todo de la categoría open yo os quiero comentar algunas cosillas porque tuvimos una retransmisión bastante larga ayer y varias veces además pues mira tuvimos un problema porque es que no nos funcionó el primer streaming tuvimos que comprar otro ya compramos dos streaming y estuvimos hasta las cinco de la mañana aquí con vosotros principalmente porque nos gusta porque somos unos frikis y porque nos apasiona el mundo del culturismo y nosotros bueno que también tenemos un bagaje dentro del mundo del culturismo tenemos ciertas opiniones y hay veces que no os van a gustar nuestras opiniones o no vais a estar de acuerdo pero yo os digo que cuando hacemos un esfuerzo por estar aquí retransmitimos de forma gratuita para vosotros estamos pues eso todo el rato comentándolo en abierto y leemos algunos comentarios de mierda insultándonos pues no es plato de buen gusto y a mí personalmente se me quitan las ganas de retransmitir campeonatos y que lo veáis y lo pagáis vosotros sobre todo los que llegáis y sois bastante faltones y eso me resulta desagradable tío porque mira si no estáis de acuerdo pues oye mira tengo que no estoy de acuerdo sabes pero eso ya de llegar a insultar y tal no me mola y he tenido que borrar muchos comentarios dicho esto y voy a pasar ya de ese punto negativo porque no me quiero centrar en esas movidas me voy a centrar en lo que ha pasado a ver nick walker que sepáis si ha ganado y ha ganado muy justito estamos hablando de un punto son puntuaciones públicas que las podéis ver y aquí las tenéis nick walker ha llegado en muy buena condición y yo os voy a explicar qué es lo que yo pensaba qué es lo que había dicho con anterioridad porque con nick walker yo tenía un problema y sabía que iba a pasar algo parecido como lo que ha pasado lo primero dije no creo que llega al cien por cien y yo no lo he visto a nick walker al cien por cien lo vuelvo a repetir porque por esa lesión de pierna tú no tienes una lesión necesitas un tiempo para recuperarla otro tiempo para volver a como estaba antes y luego otro tiempo para seguir desarrollándola si durante ese tiempo tú llegas y sigues entrenando la parte de arriba pues vas a ir mejorando también la parte de arriba y la parte de abajo no la parte de abajo la ha presentado muy buena condición si está muy bien pero muy carente de tamaño y también ha presentado otros problemas que señaló en el otro vídeo anterior que es el agrandamiento de los oblicuos ha crecido sobre todo el oblicuo derecho y se le nota bastante y ya es algo estéticamente problemático aparte que bueno a mí me gusta que haya solucionado mucho el problema de las varices y un culturista freak me mola pero hay que ser justos no todo es músculo y condición hay otros parámetros dentro del mundo del culturismo que son importantes y yo lo veo como un todo veo todos los parámetros y a mí martin fishwater me gustaba qué es lo que puede primar más mira dentro del mundo del culturismo hay veces que nadie tiene razón sabes yo no busco tener razón yo os doy mi opinión y os digo el porqué y no pretendo tener esa esa razón simplemente os muestro mi lógica no te lo veo Gracias por ver el video. Vamos a empezar con las comparaciones y quiero que vosotros también seáis lo suficientemente objetivos para puntuar esta pose. Si nosotros estamos delante de un doble bíceps hay dos estructuras que son muy diferentes, siendo la de Martin Fritz un poquito más agraciada pero también con sus problemas. Como una caja torácica estrecha, como poca separación que tienen los brazos y también el tinte que haya en muchas zonas blancas no ayuda precisamente a que se le vea más separación. Por eso da más aspecto de estar blando en un doble bíceps. Si por el contrario nos vamos a Nick Walker lo vemos más culturista, incluso aparentemente más duro. Y las piernas, aunque sea ya os digo una estructura que tiene un tronco bastante grande y una parrilla abdominal muy larga, no le agrada en el tema de la estética. Las piernas las tiene con buena profundidad, con buena separación, pero no tiene ese bombeo como tiene Martin Fritz. Si nos vamos a la zona de la cintura, tiene muchísima más cintura Nick Walker. Desde luego que el aspecto de dureza y de densidad en la parte anterior del cuerpo, Nick Walker es superior y el brazo también es superior. Pero el cómputo total, y es lo que yo quiero que digáis vosotros, que me lo dejes ahí en los comentarios, es cómo ves tú una pose y otra. ¿Puede más el músculo y el aspecto que no el balance, la simetría o la proporción? Pues nada, decidas lo que decidas, te quiero leer en el comentario. Pasamos al side chest y aquí es una pose bastante diferente en cada uno, pero que muestran cosas buenas y cosas malas. Si empezamos por las piernas, aquí Nick Walker va muy bien de perfil, pero es que Martin Fritzwater igual. Martin tiene una pierna muy estética de perfil y con muy buen aspecto. Son estrategias de posing bastante diferentes y es que Nick Walker apuesta más por la anchura, pero eso también le va a jugar un papel algo negativo y quiero que lo veáis vosotros mismos. Y esto sí puede ser penalizable, porque si nos detenemos en su cintura, podremos ver como Nick Walker tiene ahí un poquito de dilatación, aunque esté controlada, pero tiene esa dilatación. Y afea mucho lo que va a ser esa amplitud o esa visión en V. Por lo tanto, se le ve bastante bien, porque se le ve muy grande, muy denso, un músculo muy bestia, pero también se le ve ese punto negativo. En las piernas se puede decir que los dos están iguales, pero Nick Walker en cuestión de brazos se le ve muy bien y el pecho también bastante bien. La amplitud, por lo general, también es superior a Nick Walker, pero ese detalle del abdomen, según los jueces y según lo que dicen que no quieren dilataciones, también es bastante penalizable. Y yo quiero leerte en los comentarios a ver si piensas que ese detalle puede afear tanto una pose, si puede penalizar tanto o no. He's posing, I thought Nick got a little better tonight. He did, yes, he did, and his tan was good tonight, too. This guy Martin got a great future. What would you say was the icing on the cake? Because Jim was saying he won a few extra poses, but what won it for Nick here? I think what won it was that Nick was in good enough condition to highlight the mass that he had. I mean, would you like to see him better at the Olympia? Yes, he has to be better at the Olympia. But, you know, coming out of pre-judging, I thought he had enough mass and enough condition to get by. It wasn't like a slam dunk. And I actually think, yes, he came back better tonight, but I think Martin came back even more better. Al igual que en las otras poses, yo creo que saquéis vuestras propias conclusiones. Yo esta la veo muy pareja, pero hay ciertos puntos más positivos de uno y más negativos. Así que, os voy a comentar, principalmente, la parte de abajo yo se la veo muy bien tanto a Nick Walker como a Martin Fittwater. Nick Walker, en la parte posterior, yo no tengo nada que decir de la pierna porque se le ve que te cagas. En la parte anterior sí, pero en la posterior no. Luego, un punto diferenciador es el glúteo. El glúteo está mejor en Martin que en Nick Walker. La zona baja de la espalda igual. La zona baja de la espalda, Nick Walker la tiene un poquito, bueno, hay más pliegues y demás. Y luego, no es que sea muy bonita la de Martin, pero ofrece más o menos lo mismo que puede ofrecer Nick. Y Nick tiene un problema en lo que es el redondo mayor o el dorsal derecho. Y eso sí se le nota como una asimetría importante dentro de lo que es la pose. Luego, los brazos son brutales los de Nick Walker, se le ve mejor. Y Martin, el hombro derecho lo tiene más grande que el izquierdo. Entonces, vosotros, ¿qué pensáis sobre esta pose? Yo aquí sí la veo bastante más pareja. La cintura se le ve mucho mejor aquí a Nick Walker. Y sí es una pose que yo puedo decir bastante reñida. Aunque esos puntos diferenciadores puede ser una pose de empate o puede decantarse por un mínimo detalle a uno de los dos. Martin, you look sick up there, bro. Hey, man. Look sick. Who did you have winning the show? You know what? It could have gone either way and nobody would have been disappointed. Nobody would have been disappointed, I got to say. But I was very impressed with Martin here because at the end of the day, yes, Nick was the talk. Everybody was expecting it. But you really rattled him, man. You rattled him. Good structure. Great shape. I mean, he's just phenomenal. Posing? No, posing. All of it, man. There's nothing else I can say other than great, man. Great presentation. En más muscular yo he tenido muchas dudas y os explico por qué. Nick Walker se le ve brutal, tremendo en la parte de arriba, pero en la parte de abajo sí hay una diferencia. O sea, yo estoy viendo una falta de proporción porque es que la parte de arriba es muy buena. Y luego Martin va más rajado, va mejor condicionado, tiene más cortes, pero también se le ve muy redondo y tiene pues esa proporción, esa mayor armonía, más estética también. Por eso, vosotros, ¿qué primáis aquí? Ese músculo grande que tiene Nick Walker porque sí es diferenciador o bien ese pack completo. Bueno, a mí me parece que son puntos un poquito diferentes, que cualquier elección en este aspecto, si se determina por un criterio, pues es aceptable. Por ejemplo, tú estás puntuando más la condición y tiras más entonces a Martin Fittwater, pero si no, si lo que quieres es masividad y tamaño, tendrás que ir a Nick Walker. Pero ya os digo, lo que más me falla un poquito de Nick es esa desproporción entre el tronco y las piernas. Nick, he did rest, he missed the Olympia, missed the Arnold, so didn't expect any less from him, you know, but definitely impressed by his physique. Would you like to see him harder in the Olympia? Yeah, he needs to come in harder only because of Hattie. Uh, yeah, he just come in too crazy. I think he can, I think he can, as long as he keeps, you know, getting harder and not getting too crazy as far as, you know, is, yes. En esta variante de más muscular yo creo que aquí la está cagando de gordo Nick Walker porque hay un detalle diferenciador bastante aplastante a favor de Martin Fittwater. Martin ahí se le ven más cortes, la pierna mucho más bombeada, obviamente, pero hay el detalle del oblicuo de Nick Walker que es una de las cosas negativas que ha desarrollado. Ese oblicuo derecho que es muy prominente y le hace una cintura anchísima. Y comparado con la de Martin, pues hay una clara diferencia, ya sabéis que eso también es un poquito penalizable, al igual que el abdomen tiene esa diástasis y que la línea alba no se le señala mucho. Pero al igual que te lo he dicho en las otras comparaciones, quiero que me dejes tu comentario. ¿Qué pasó? Look, I thought it was really, really close and I think that if Nick had not have got better, Martin would have won, you know, and I had him winning like three poses each, straight up. Right. I thought, you know, Martin's strengths were, um, his hamstrings from the back were insane, you know, his striations on his hamstrings, like Phil Heath style. Yeah. I thought he posed better, um, his front lat spread was kind of awkward this morning and then tonight he fixed it a little. Yeah. But I thought Nick, um, improved enough and whatever he did with his color, he just. En esta comparativa que he pillado de Luis Deves, de mi colega Jesús, si vais a ver algunas otras poses que no aparecen ahí y cómo controla también la zona media Nick Walker que en momentos lo hace muy bien pero en otros momentos como aquí en expansión dorsal pues se le ve una dilatación considerable en las poses de perfil yo les veo muy igualados y eso que Nick Walker la cantidad de músculo que tiene superior pero Martin es una estética y una condición también bastante buena yo creo que incluso si hubiese ganado Martin no hubiera pasado nada porque está la cosa bastante justa So what did you have happening out there tonight I had Martin this morning winning I have no problem with Nick as it was very close and I understand his coloring is better he was tighter tonight he's got a lot more muscle and I did go make a prediction before the show that he was going to win the show so I gave a Joe Namath prediction so I'll stick with my prediction Nick Walker got it but I was super impressed with Martin you know what and the thing is it was Nick Walker so everyone was thinking Nick was going to win no one was going to challenge so the fact that it came down to the wire Bueno colega ahí has visto a jueces organizadores y comentaristas que lo han dicho si es que no es ningún tipo de hate a Nick Walker Nick Walker ha venido muy fuerte pero ha sido una victoria muy justita porque Martin iba muy bien incluso en el pre-jacking se presentaron pero luego los dos mejoraron mucho luego en las finales por lo tanto Nick Walker cuando celebró la victoria joder tenía hasta rabia porque estaba justita y si hubiera ganado Martin pues mira tampoco hubiera pasado nada pero yo te quiero decir una cosa yo siempre voy a decir lo que pienso mi opinión siempre voy a intentar ser lo más objetivo posible hay veces que la tierra nos llama y hay algunos de nuestros competidores que bueno pues si si hay una cierta dosis de empatía o subjetividad e intentamos que queden antes no te voy a decir que no porque es la verdad pero por lo general siempre siempre digo lo que veo en un campeonato y lo que puedo analizar y cuando estoy con los compañeros como el otro día Sergio Dufour y Jesús más de lo mismo o sea decimos lo que pensamos y ya está y sin ningún problema pero no odiamos a ningún competidor es una gilipollez como la copa de un pino porque estamos aquí sencillamente para compartir esta disciplina que amamos que se llama culturismo venga nos vemos en el próximo vídeo si quieres mejorar tu cuerpo tu alimentación tu entrenamiento o tu post y puedes ver mi formación en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a másmusculo.com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo